Amigos y amigas con todos vosotros En este viernes de mente os quiero presentar A la reina de los caballos de fuego La madre de gatos A la que no arde A la que desencaja mandíbulas A la rompedientes La parte caras La bestia parda La puma, guepardo, titan, mastodonte Tilacoleo, diente de sable Giganotosaurio No se si me he inventado He dicho tilacoleo? Pues amigos y amigos Con todos vosotros, la niña de los caballos de fuego La bestia parda, la que me manda el sofá La que no me deja dormir, amigos Con todos vosotros, la reina del canal ¡Maria! Bueno chicos Bueno Bienvenidos todos Alex, esa va por ti La pregunta es si algún día María me hará bien la entrada épica Sería increíble, eh Sería increíble que María me hiciera aquí la entrada épica Pero luego dice que a ella no se le ocurre en cosa Adivina la película Disney con emoji Muy bueno Muy bueno Me gusta, me gusta Uno contra uno Contra María Me parece guay Grande, Juan Buena idea Juan Muy buena idea Ya me quiere hacer Pasar el ridículo Y vergüenza, Juan Sí, sí, sí Predicción, amigo ¿Quién gana el quiz? ¿María o yo? Bueno Eh, voy a crear la onda ¿Me vas a hacer así? Por supuesto Yo soy un poco palurda Me vas a ganar y lo sabes Lo que va Bueno Aquí la princesa de Disney Me va a ganar Me va a ganar Ay, es verdad que a mi madre de Disney Le voy a ganar Le voy a reventar Hostia 9.000, 9.000 María 18k en juego ¡Bueno! ¡Grandes, amigos! ¡Grandes! Hay un buen duelo Y hay un buen premio Chicos ¿Quién adivina más películas Disney? ¿María o yo? Con los emojis Cuidado Cuidado Y vamos a echarnos aquí un duelo De Play Quiz Vamos a ver quién gana Hay 11 18k En juego Y bueno Películas Disney con los emojis Gente Portaros bien No digáis nada A menos que pidamos comodín Porque si no Claro, claro No hagáis trampa Si no Bueno, si nos rendimos Y no la sabemos Podemos dejar que ella la adivina Ah, sí, sí ¿Vale? Claro Eso sí, así jugamos todos ¿Empiezas entonces tú? Eh... Has dicho que empezaba Venga, empiezo yo Empiezo yo Venga, va Hoy está en un reto En el que podrás descubrir Si adivinas las películas de Disney Con emojis Venga, va ¡Holy, qué guay! ¡Ah, hostia! ¿Pero qué dices? No, la primera era para María No, no, no Es para ti Es para ti Eh... Yo diría una ¿Qué cojones? Espérate Estoy en medio Estoy en medio Voy a subir la cámara Un segundito, chicos Ah, claro Muévela Esto y esto Voy a moverlo Aquí arriba Ahí está mejor Mira, tanto Vic como Natu Se la saben Facilita ¿Qué dices? Yo creo que también me la sé A ver, una chica morena Con el pelo rizado Eh... Una señora mayor Una flor de loto ¿Qué cojones es esto? Sal del medio Pesado ¿Qué dices? Que estaba en medio Ay, ay Perdón, perdón Bufaco No tengo respeto Es nueva Joder Yo no tengo ni idea No te impites Mira Eh... A mí sí, a él Yo sí la sé No, es que no entiendo la vela, tío Yo sí la sé No entiendo la vela ¡Ah! ¿Puede ser la de Wish? Esta que no hemos visto nueva Que ha salido Eh... Voy a decir Wish No creo que sea Pero... Wish Wish Eh... Wish ¿Te digo lo que diría yo? Sí, ¿qué dirías tú? Encanto ¿Por qué? ¿Y la vela? La vela La vela era de encanto La vela era mágica ¿La vela era mágica? Es que me dormía, amigo No la soporté hasta el final, de verdad Ese encanto ¿Qué dices? Sí Yo creo Ese encanto Dice todo el mundo A ver, a ver, a ver El reto constará de 51 películas Y tendrás 5 segundos para contestar ¿No valía? No valía, no valía No, esa no contaba Sí cuenta No contaba Sí cuenta Y dice que son 51 Sí, creo que encanto No empezaba aún Vale, vale, vale ¡Salvado! No, hombre, no ¡Salvadiña! No Si no da la respuesta no es Comencemos el reto Comencemos Comencemos Ahora empieza bien Madre mía Por los pelos Te han librado No sé ni cómo Por los pelos, gente Ya empezábamos mal Los que apostaron por mí Ya estaban temblando ¡WILL! Will estaba ya riendo Bueno Pero ¿Puedo? No, ya no se puede Nun se arrepiente Salvadiña, la salvadiña Juan, la salvadiña Impugno Bufaco que vas a impugnar Si ni siquiera has apostado Es que ya están impugnando Y todo Pero qué demencia, ¿eh? Venga, a ver Empezamos Vale Un meteorito Dinosaurio Un niño Dinosaurio Hostia Sé cuál es Pero no sé cómo se llama No sé el título, tío Sé cuál es Yo también Pero no me sé el título también Eh... Dino Era... Sé cuál es Eh... No leas el chat No hagáis trampas, chicos No hagáis trampas Eh... Meteorito Eh... Un niño Un tiranosaurio re Un diplodoku Eh... No tengo Es súper fácil Pero qué decir Cómo va a ser súper fácil Jurassic Park Ah... Es de Disney Es Disney Y es Disney Y es Disney Y es Disney, Ale Dino Es que no sé cómo se llama la película Dino ¿Cómo dirías tú que se llama? Mi respuesta final es Dino Sé que no es así Pero bueno Tú tampoco la sabes, ¿verdad? No me la sé Pues la primera tenía que ser pa' María No me han puesto la primera fácil Es coña No, no Eh... ¿La sabéis vosotros? ¿Vosotros la sabéis? Yo no tengo ni idea, eh Ni idea Es que no sé el título tampoco Mi amigo el dinosaurio El viaje de Arlo ¿Quién ganará? Un gran dinosaurio o el viaje... El viaje de Arlo ¡Bien! Oye Un gran dinosaurio Un bajo grande O el viaje de Arlo Pues la hemos visto Pero no recordaba el título Y usted no la ha visto Sí, la hemos visto ¿Sí? Sí, sí El niño es un cavernícola ¡Ay! Es verdad Es verdad Es verdad Bueno, María Te toca Yo Dumbo Joder ¿No? Sí, está claro Yo creo que es Dumbo Sí, parece Dumbo, eh Parece Dumbo, eh Dumbo ¡Ay! ¡Qué fácil, tío! ¡Aplausos para mí! ¡Hala! Mira cómo le gusta el botón de los aplausos De verdad a la niña Mira, mira, te lo pongo aquí Para que le des ¡Punto para mí! ¡Punto para María! La niña de los caballos de fuego ¡Vamos! Mi punto está a salvo ¿No? ¡Sí, Juan! ¡Aún no, Juan! ¡Aún no! ¡Cuidado! Eso es muy rápido No, se está emocionando la gente No deberíais de emocionaros, eh Que esto acaba solo de empezar Venga, me toca Venga, hombre Esto es... ¡Me la sé ya! ¿Cómo te la vas a ver? ¡Me la sé ya! ¿Cómo te la vas a ver? ¡Me la sé ya! ¡Me la sé ya! ¡Una gallina ahí! Y dos personas ¡Ya me la sé! Un niño y una niña ¡Ya me la sé! ¡Qué asco, de verdad! ¡Vamos a jugar a otra cosa! No, en serio Si lo van a poner arriba Que avisen Si lo van a... Que se aclaren Pon la cámara en el centro Justo de la pantalla Y así, si lo ponen arriba O lo ponen abajo Están más o menos... Venga, va Ahí está bien ¿Robando pollos y cerdos? Bueno, no tiene sentido A ver Yo ya me la sé No es por ponerlo nervioso Pero yo me la sé Y es muy fácil Una gallina y un gallo O sea, un gallo y un cerdo Y las dos personas Es que no sé quiénes son, tío Yo sí la sé El cerdo y yo dos No, no, ni idea ¿Te rindes? No, no lo sé No lo sé, María ¿Te la digo yo? Dímela, venga, va Un tío le va a dar muchísima rabia ¿Te la digo? ¿Qué dice? Espérate ¡No, no! Ya has dicho que te has rendido Te has rendido ¿Te la digo? Sí Moana ¿Y el pollo? Coño, había un pollo y un cerdo El pollo tonto El pollo tonto El pollo tonto y el cerdo ¡Claro! Y ese es Maui Correcto No me jodas, en serio Y Moana o... Madre mía El que ha apostado por mí está... Madre mía ¿Me puedo llevar yo un punto? ¿Por qué haces mal la duda? No, no, hombre, no ¡Ole, yo! O vaiana Vaiana, tío ¿Cómo no has acertado esta peli con lo que te gusta? El pollo me ha despistado Yo no me acordaba del pollo tonto, tío Rebote, no Rebote Sí, sí, punto mamaría Este... Eh, eh, eh No, esta sí que rebota En... En... ¡Juan! ¡Dile algo, tío! No, claro, si tú has apostado por ella ¡Qué asco! ¡Vamos! No, es que ahora las... Las pares son las buenas Claro Te ponen la difícil y la fácil Lo que tú quieras, mi rey ¿Qué dices? Como que Moana no era fácil Apúntate ahí una ¡Qué asco, de verdad! Mulán ¡Vamos! ¡Aplausos para mí! ¡Qué asco, de verdad, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué digo nada? ¿Qué dices? ¡Hasta chupar un huevo, tío! ¡Es muy fácil! Toddy, Toby No, pero es que esto no es de... Es muy fácil Esto no es Disney, ¿no? Es que parece Toddy, Toby, tío El perro, el zorro Eh, la vieja Eh, Toddy, Toby Pero es que no sé si es de Disney Creo que no es de Disney Toddy, Toby Respuesta final ¿Tú la sabes? Yo la sé A ver Es que el búho no sé qué hace aquí, ¿eh? Es que son free points 100k, María, sin mirar, ¿eh? No, claro, huesito Ahora, ahora ya, toro pasado No me jodas A ver Un zorro Un perro La señora mayor Toddy, Toby ¿Y el búho? El búho sería el pájaro Que está ahí dándole la murga Toddy, Toby Si no es Toddy, Toby Si no es Toddy, Toby Me rindo El zorro y el sau Bien, entonces La mamá búho Un aplauso para mí Era muy fácil El búho, ¿por qué? Mamá búho Ah, me dormí también Es prácticamente Spoiler, gente Me dormí Me dormí Además, súper fácil Porque la vimos hace dos o tres días Sí, correcto Hace dos o tres días Vimos Toddy, Toby Eh, pero Pero no era fácil Era muy fácil No me la compare Con la que te acaban De poner a ti antes Tío, un zorro Un perro Un búho y una vieja Está clarísimo Aquí es el zorro Y el sabueso, sí Y aquí abajo Te lo ponen los dos Ah, mira, lo ponen los dos Te lo ponen los dos Para que se sepa Si es en español de España O en español latino O en castellano Bueno, no sé cómo se dice Ahí el Es español latino ¿Cómo se dice? Español Español Sí, en latino Vale Ven, punto para mí Venga, vamos, vamos Esta es tuya, María Venga, va Esto es Qué fácil, qué fácil, tío No, pero no entiendo el árbol Ala, ¿qué dices? No la sé No la sabes, ¿no? Pero sí que lo voy a saber A ver Espera, espera Diría pesadilla antes de Navidad De Tim Burton, ¿no? Respuesta final Pero, a ver La calavera Lo primero que he pensado Ha sido en 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 coco En coco Pero claro Las otras dos cosas No me cuadraban Pero Halloween Navidad Es que tiene que ser Pesadilla antes de Navidad No sé ¿Qué hace? Respuesta final, María Pesadilla antes de Navidad Pero no entiendo El murciélago ¿Cuál era la pregunta Antes de desaparecer? ¿Cómo? ¿Cómo, Didi? ¿Qué pregunta? ¡Vamos! Pesadilla antes de Navidad O el extraño mundo de Jack El extraño mundo de Jack No sabía que le llamabais así Anda Null Null lo llama El extraño mundo de Jack Ojo, cuidado ¡Olé! ¡Olé! Pero qué te gusta más ¿Cuál te gusta más De los dos títulos? Y no porque sea el tuyo El de pesadilla antes de Navidad Es que Tiene más sentido Lo que extraño un mundo de Jack Es que Tiene sentido Tiene más sentido La verdad Tiene sentido No estoy en mi casa Pero Didi ¿Cuál era la pregunta? No entiendo ¿Cuál era la pregunta? Esta me toca a mí ¡Qué fácil! Esta es Tarzán Esta es Tarzán ¿Tarzán te apunta un punto tú? Sí Vale, pues apúntame a mi otro Tarzán Fácil, sencillo Y para toda la familia Tarzán Vámonos Venga, va Se puede Se puede remontar, eh Se puede remontar, amigos Se puede remontar Un aplauso para mí Gochila Díselo María Un robot Una cinta Yo la sé Es fácil María, tú puedes Bufaco Relaja, eh Y una planta María Una planta Hostia Un robot Una cinta ¿Me ha pinchado? Sí, estoy escuchando La música Por fin he escuchado la música Y sí, bastante ¿Verdad, Víctor? Yo también la sé ¿Hay rebote? ¡No! ¡Ahora no hay rebote! ¡Hombre, no! ¡No, no! ¡Que se sepa! ¡Que se sepa! ¡Que se sepa! Las normas para todo igual Bueno, María Venga, va Hay que tomar una decisión Eh, no sé Wall-E No la he visto Pero... ¿Respuesta final? Un robot Pues tendrá que ser Wall-E No la he visto Pero yo diría Wall-E ¿Es Wall-E? No, es que no la he visto Que he visto un zapato ¡WALL-E! ¡Ay! Que no salga la cucaracha, por favor Va a salir la cucaracha Lo que no sé es por qué no salía antes una cucaracha ¡Hombre, no! ¡He acertado! ¡Poco se habla! Vale Esto es Mowgli El libro de la selva Eh, no necesito ni... No necesito ni nada ¡Qué fácil! Apúntame uno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No es Mowgli? Tiene que ser Mowgli Este es, eh... Sir Khan El... El mono que es... Rafiki No, es... Luis Luis, el rey Luis El rey Luis Eh, Mowgli Y la reina no sé quién es Y la princesa ya La princesa no lo sé ¡Ah, es verdad! ¡Ya has dicho tú tu respuesta! ¡Has dicho Mowgli! Nadie ha dicho nada y nadie... No, no, no ¡Has dicho Mowgli! Al Jadín Al Jadín Claro, ahora que lo pone VIP No, 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 no Ahora lo ha puesto No, 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 no No, 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 no Has dicho Mowgli Pero no ha sido mi respuesta final Has dicho Es Mowgli El libro de la selva Y le has dado al play En plan Yo ya he dado mi respuesta Pero como la gente ha empezado a decir ¡Uy! Pero ¿y eso? Acepto la derrota Tramposo Acepto la derrota Aunque no ha enseñado la respuesta Acepto la derrota Te borro el punto Ahí estamos Eh... Ha sido... Ha sido confundido No se vale Es mirar el chal ¿Ves? No se vale Es que Juan Pon orden Juan, hijo mío Juan, tiene razón Tiene que salir Juan De la sombra A poner orden Juan, por eso acepto mi derrota Por eso acepto que me he perdido Ahí un punto ¡Juan! Besito, Juan Qué gusto me voy a verte por ahí Venga, María Te toca Anda, qué fácil Me cago en la puta, tío Qué fácil ¿Qué es esto? Todo el mundo callado, eh Que la sabéis, perro ¿Qué es esto? ¿Niño? ¿Piruleta? La fácil es pa' María El pobre Larches Descifrando jeroglífico ¿Verdad? Eh, bufajo ¿Y esto qué es? ¿Tú un jeroglífico también? No, no, no leas el chat María Da una respuesta Antes de mirar el chat Yo sí que la sé Dos niños Una piruleta ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo segundo? Un alien Space Invaders Ah Del juego del Space Invaders Un, un, una alienígena O una nave alienígena La fácil es pa' María, eh El pobre Larches Descifrando jeroglífico Díselo, bufajo Yo he estado a la 6 Perfectamente ahí rebote ¿La sabes? ¿Te rindes? ¡No me rindo, cállate! María, no podemos estar aquí una hora, eh Pero chacho, si yo Déjame que piense un poco Tú también piensas Yo no Yo he dado una respuesta Y vamos tirando No la sabes No la sabes Que tengo que remontar, gente Es que tengo que remontar Dos niños Es que como le venga Me va a cagar en la puta, tío ¿Un alien? ¡Rebote! ¿Verdad, bufajo? Sí, sí, sí Rebote, rebote Que haya rebote María, por Dios Dos niños Un alien, chuche Esto tiene que ser como la gente Piruleta Así que darle a lo del tiempo, tío Piruleta Piruleta Hostia, no la sé, tío Estoy por rendirme ¡Ah! Cinco Cuatro Tres Lilo y Stitch No lo sé Uno Lilo y Stitch No lo sé Rompe Ralph No La niña De los dulces En los videojuegos No Y Ralph No me digas que rompe Ralph ¡No! ¡Qué puñalá, eh! ¡No! ¡Qué puñalá! Como tú, como Ana ¡Ey! Eso me ha dolido La verdad es que eso me ha dolido ¡Rox! ¡Eh, Rox! ¡Bueno, guapísima! Buenas tardes, guapísima, Rox Aquí estamos Picándonos la madre mía ¿Cómo vamos, María? Pero yo voy ganando Cuatro, dos Yo galo, cuatro Eh... Se da un poco, vale, María Llega Rox y me ofende aquí directamente Rox, vamos muy bien ¿Qué tal? Vamos bien, empate, Rox No, empate, no Bueno, casi Ay, he perdido Romperal, Rox Yo mi comodín lo voy a gastar muy rápido, eh Ralf, el demoledor Ralf, el demoledor Es el LATAM Oye, me gusta también Me gusta Empate, cuatro, dos ¿Verdad, bufaco? Díselo Esta me toca a mí Te toca a ti ¿Por qué? Porque es tu turno Hostia puta, tío ¿Por qué me salen las más difíciles, tío? De verdad, no ¡Eh! ¡Eh! Esto me parece a mí dolorosísimo ¡Ah! A ver El zorro, el oso Un león Y un arco Yo diría Robin Hood Pero es que no recuerdo El oso creo que era el rey El rey era el oso El león El león era el rey El oso no sé No me acuerdo del oso El zorro sé que era Robin Hood Robin Hood Mi respuesta final Me la juego Yo no lo habría acertado Si es Robin Hood No lo habría acertado Robin Hood Bueno, no tengo ni idea, básicamente ¡Toma mi polla, morena! Bueno, morena Quien dice morena dice bueno Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa no es la del armario El león y el armario Son todas Disney Rocks El león, el armario Y la bruja Tenemos que verla, por cierto No la he visto Las de Narnia No la he visto Esta noche nos vemos una de Narnia ¡Tres a cuatro! Se viene la remontada ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uf! Es que hay muchos puntos en juego Estoy nerviosa Venga, va Que se le dé la vuelta Que venga la difícil ¿Puedo camino? ¡Sí, señor! ¡Venga, María! Patata ¡Corazón de patata! Ahí está Que se sepa, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! Terrible, Rocks, ¿eh? A ver Un cowboy Un niño Sí Una patata y un cerdo Sí Cowboy, niño, patata Ni leas el chat Ni leas el chat, ¿eh? No, chicos, no digáis nada Ya lo han puesto, ya lo han puesto No miren, no miren ¿Lo han dicho? Sí, a alguien se le ha ido la mano No, perro, no lo digáis A alguien se le ha ido la mano Cowboy ¡Ah! ¡Eh, eh! No me jales de la barba, María Que luego... ¡Eh! Toy Story, ¿no? ¡Bien, María! Nadie lo había escrito Pero no quería que leyeses que era fácil ¡Qué perro! No quería que supiera que era fácil ¡Ja, ja, ja, ja! Apúntate ahí una ¡Toy Story, vamos! 3 a 5, empate Yo es que con mis faltas Yo creo que dos punticos Me debería llevar por tonto ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Tiana y el sapo No, espérate Sí, Tiana y el sapo La cociné ¿Por qué es reina? Espérate, espérate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sapo, tío? ¿Qué es lo que te descuadra? El sapo, tío Ah, no Que sean reyes Las coronas me descuadran Tiana y el sapo Tiana y el sapo Diría yo A ver La muchacha Tenía un restaurante El rey No lo entiendo ¡Hostias! ¿Tú la sabes? Sí Yo diría una cosa El sapo Es que no entiendo las coronas Las coronas me descuadran Ella es reina Y él es rey Y hay comida Eh... Uso el comodín del público Uso el comodín del público Amigos Uso el comodín del público Uso el comodín del público Amigos Digan la respuesta si la saben Danme respuesta No tengo ni idea Pero espero haberte ayudado Eh... Ratatouille Ni idea Es la de la princesa y el sapo ¿Pero cómo se llama la película? La princesa y el sapo La princesa y el sapo Venga va Pues mi respuesta final Es la princesa y el sapo ¿Qué película es esa? La princesa y el sapo ¿Qué película es? María Yo habré dicho Tiana y el sapo Es Tiana y el sapo Ah, vale Es la misma Ah, la princesa y el sapo Es la tambale Entonces has dado la respuesta correcta Sí, porque has dicho la princesa y el sapo Pero usa el comodín Para poder Pero te lleva el punto igual Ah, sí, me llevo el punto Me llevo el punto Bien, bien, chicos Acá está el comodín Cuando tú sabías ya Que incluías que era Tiana y el sapo No, no Es que ella era princesa ¿Valgo? Es que me dormí también Es que te duermes siempre el arché Que se sepa Que se sepa Me dormí, me dormí Era el príncipe O rey Ah, es verdad Que la había Que sí Que estaba en la mierda Y no sé qué Sí Ah, pero es que luego se hace reina ella Porque se casa con él Joder, tío Claro De verdad Era claramente Tiana y el sapo Bueno, guapísimos Me voy a trabajar Un besito, Bufajo Que se haga leve Un besito Gracias por estar aquí Gracias por apoyarnos Y un gustito volver a leerte, Bufajo Grande, Bufajo Espero verte con más tiempo otro día Si es posible Grande, Bufajo Ole tú Un besito Guillermo, buenas tardes Unos se van Buenas, Guille Y otros vienen Es que esto Esto es Es que maravilla, eh En todas se duerme En todas, nul, hija mía En todas Este hombre no tiene remedio Sea la película más buena Sea más mala Él se duerme Yo, por ejemplo No me estoy durmiendo Con el juego del calamar El reto Me están gustando un montón Muy buenas ¿Qué hacen, Guillermo? Pues aquí estamos Haciéndonos un duelo María y yo A ver quién acierta más ¿Cómo vamos, María? Yo llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, cinco Cinco a cuatro Vale De momento voy ganando Vale Y todavía tiene Ella todavía tiene el comodín Y tengo el comodín Venga, María, te toca Ahí lo lleva No lo oigo Ah, vale ¿Cómo? ¡Ah! Eh, del revés Inside out En latino no sé cómo se dice Del revés Muy fácil Muy fácil Muy fácil Del revés Vamos Yo no hubiese escogido Esos emoticonos Yo hubiese escogido otros Pero bueno Está bien, está bien Bien, María Eh, qué cojones Me estás contando ¿Cómo que un sireno Una bici Una moto Italia ¿Cómo que un sireno En Italia En Italia Demasiado fácil Todas son fáciles Pati, huesito Hasta que pregunto Yo no la sé Yo no la sé Tampoco Yo no tengo ni idea Italia Un sireno Sí, sí, sí Pero no lo digáis No lo digáis Un sireno En Italia Un sireno En Italia Y una bici Y una moto Me rindo, María No la sé Un sireno En Italia No la sé No la sé Tampoco la sé Aquaman Eh, Lucas No la hemos visto ¿Quién es este men? No la hemos visto, María No No la hemos visto Oh, qué pena La verdad Tío Hostia, pues esta vez no la he visto No sé ni que existía esta peli No la vi Lucas No la vi Es un niño sireno Ah Ay Y la fácil es pa' María Lo que yo te diga Esto es el rey león Es que, nada Apúntatelo Ya está El rey león para mí Vamos De 2021, creo Ya Bueno Ole Aplausos para mí No lo has dado Ahora sí Aplausos para mí Apúntame a mi Hércules Hércules Apúntame a mi Hércules, María Qué fácil Apúntame a Hércules ¿Verdad? No, pero apunta Que lo vea yo Apunta a otro No, una mierda Lo he apuntado Como vamos 2, 4, 5, 2 Ve haciendo tachones Mira, aquí vamos ya Voy a ponerle un 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Joder, tío No hay manera de remontar esto, eh Vamos Del 2021, Lucas No lo he visto, eh No lo he visto, tío La de Lucas Por fin me ha salido una fácil, tío Venga, va Hércules Hércules Aquí y en Latinoamérica Perfecto Me encanta María Joder, ¿en serio? ¿De verdad? ¿En serio? La Frozen Nada, María Apúntate una Puntito para mí ¡Vamos! Nada, le están tocando todas las fáciles, chicos Joder Me cago en la puta Que me parió, tío De verdad ¿Y esto qué es? ¿Qué puta mierda es esto, tío? En Marte Saturno Saturno Muy fácil, Larche Huesitos Como vuelvas a decir que es muy fácil Y te baneo Mejor película No tengo ni puta idea ¿Se durmió? Dice nula No, no Esta no quise ni verla Es buenísima No sé cuál, eh No sé, no sé A ver Un chico rubio El chico rubio tiene que ser rubio por algo Que va al espacio Navegando Hacia el espacio Y un robot Un robot Dice Juan Que no mires el chat No estoy mirando el chat, eh Un robot ¿Tú la sabes, María? Oh, la verdad Tío, pero ¿por qué pasa esto? No tengo ni idea ¿Por qué? ¿Por qué me están poniendo a mí las más difíciles, tío? Ah, tú has querido elegir O sea, tú has elegido quién empezaba Y elegiste quién empezabas tú Cosa del destino No la he visto Seguramente no la he visto Y si la he visto No la sé Por los emoticonos no la sé ¿Cuál es esta? El planeta del tesoro No la he visto No la hemos visto No la hemos visto Oh, qué mala suerte Sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre Venga, María, te toca Venga, una un poquito parece más difícil Una cabra en la iglesia Un niño, una niña Una iglesia y una cabra Una cabra ¡Ah! Es el jorobado de Notre Dame No me jodas, enseño El jorobado de Notre Dame Respuesta final Diría el jorobado de Notre Dame ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Escucha, te estoy dando una paliza Que no te lo crees ni tú, chaval Lo sé, tío, lo sé Mira, mira que me sale a mí No te lo crees ni tú Mira que me sale a mí, mira que me sale a mí Dos pollos y una nave espacial ¡Ja! Te salen todas las naves espaciales a ti, eh Qué puta mierda, tío, de verdad Un pollo, una gallina La pelota del grounded Chicken Little, por decir algo Es que no me quedan comodines Pero, ¿y la pelota y el extraterrestre? No la he visto Así que Chicken Little, amigos Chicken Little Dice Chicken Little ¡Eh, Víctor! ¡Eh, no hagáis trampas! No, no me las chives, Víctor ¡Eh, ha acertado! ¿Y qué tiene que ver? ¡Ole, yo! ¡Falla el Arche! ¡Falla más, Juan! ¡Más! ¡Apúntamela! Apúntamela, apúntamela ¿Sabes que hay este método? Que sí, que sí, pero a mí me gusta así No, es que la... Es que, bueno Vale Chicken Little, la he acertado, amigos ¡Buena! No la he visto Pero me han servido bien los pollos Ha sido por los pollos No he dicho otra cosa María, te toca Joder, cuidado ¿Un rey y una llama? ¿Una poción mágica? ¡Ah, sí! Ya sé cuál es ¿Sí? Sí Pero no me sé el título Y una rata O algo así Me sé el título Me sé el título, pero no sé ¿Un rey? No, no, no No, cuidado ¿Un rey y una llama? Me la sé O sea, la has visto, pero no te sabes el título La hemos visto No voy a decir nada ¿Un rey y una llama? Y un gato Y alquimia Hostias ¿Un rey y una llama? ¿Un gato o algo así? ¿Es un gato? Claramente, María Es un gato Pásame aquello Que quiero darle un traguito Y tienes que darnos la respuesta Tommy Jerry, eso es Díselo, Floki Díselo, Floki Muy difícil, María Es difícil Ni idea ¡Ah! ¿Cuánto es María? Ni idea ¡Qué difícil! ¡Ah! Bueno, huesito María, cinco segundos ¡Ah! Cuatro Tres Yo a ti no te pongo segundos Dos Ya, pero que está tardando muchísimo, chicos De verdad, ¿no? De la impresión de que está tardando María mucho Me agobian, me agobian Un rey Madre mía, si no la vas a sacar ¡Eh! Cuidado, Juan No digas esas cosas ¡Ay! No quiero leer Un rey Y una llama El laboratorio del rey camello Y su gato Díselo ¡Ja, ja, 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 ja! Yo habría dicho lo mismo, Juan Un gato y una llama Pero ¿desde cuándo están juntos un gato y una llama? No lo sé ¡No! ¡Espera, espera! Que no sé si usas comodín del público ¡Comodín del público! ¡Comodín del público, amigos! ¡Ayudadme, chicos! Venga, María pide vuestra ayuda De verdad, pide vuestra ayuda ¡Solicito vuestra ayuda para llevarme un punto! ¿Quién es el Cusco? ¡Cusco! ¡Cusco! ¡Ah! No la he visto No me suena de nada a Cusco Pues... ¡Cusco! Yo, yo sabes que hubiese dicho Las aventuras del rey Cusco Eh... Las... María ¿Cómo se llama la peli? Claro, pero decirme el título bien, perro También es... Es una serie No la conozco Yo tampoco Yo habría dicho El... 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 El emperador y sus locuras Eso está diciendo también Vic Yo habría dicho La del emperador y sus locuras ¿Verdad, Víctor? Sí ¡Ah! Esa sí me suena La locura del emperador ¿Ves? Y... Vale, pues el emperador ¡Uy! El emperador y sus locuras Joder, ¿pa' qué digo nada? Le he dado la respuesta final, chico ¡Vamos! Se la he dado No, no, eso no Eso no vale Te devuelvo Te devuelvo el comodín Eh... María Yo estaba leyendo el chat Que es lo que he pedido Y... Alguien ha dicho Vic Las locuras del emperador Y yo he optado por decir El emperador y sus locuras Pero no se llama Cusco Porque aquí pone El emperador y sus locuras O Las locuras del emperador Yo tenía dos opciones del chat Las locuras del emperador Lo has dicho Así que sí Claro Correcto Pero tú has quedado sin comodines Que lo sepas Vale, igual que tú ¿Cómo vamos? Pero yo llevo 10 puntos Y tú 6 No, hombre, no Y eso es pa' ti, mi rey Esto es pa' mí Pa' ti Venga, puta madre Esto es la patrulla canina Tío ¿Qué cojones es esto? ¿Qué mierda? No, no ¿Cómo que policía, gato? Aquí un conejo, tío Un conejo de policía, tío ¿Qué mierda es esto, tío? Eh... Cusco es como se llama En una parte de la película Le cantan Ah... Vale Vale, vale, vale Gracias, chicos A todos por la ayuda Fácil, dice Carreyes Venga, hombre Eh... La patrulla canina, tío Yo la sé Pero no me sé el título de la peli No Pero me la sé No, yo tampoco me la sé No Esto no es la patrulla canina Si no serían perros En vez de un conejo y un zorro, tío Eh... ¿Volt? ¿Volt era un perro? Ya lo sé Pero se parece un zorro No tengo ni idea Policía ¿Y el ornitorrinco ese qué? Chicos, no digáis el título de la peli ¿Han dicho el título? Claro, es que soy muy perro No lo he visto, no lo he visto, eh Pues se anula esta Se anula No, no, no Lo subió para arriba el chat Para que no leas Eh... ¡Ay! Que no me... Lo he leído, lo he leído Lo he leído Chicos, eh... Por favor Eh... Mira, Guille Muy feo eso, eh Guille No digáis la... No... No digáis la película, por favor, ¿vale? Me como... Aquí, ahora me como un cero Por vuestra culpa Nada, eh... No, Guille, por Dios Nada, terrible Zootopía Zootopolis También Bueno Guille No me la sabía No me la sabía Bueno, María Ahí tienes Coco Para ti ¡Coco! Apúntatela ¡Coco para mí! No quiero que te diga ¡Coco! Coco Si voy a perder por mucho, no Ni por poco ¡Ja, ja! Venga, va Esto... Esto es facilísimo Esto sí que es el libro de la selva Venga, apúntamela ¡Coco melón! ¡Coco melón! ¡Ja, ja, ja! Tengo el audio apagado ¡Mala María! ¡Mala mía! Vale ¿María? El... Esto es Monstruos S.A. ¡Joder! Y me lo apunto directamente Porque sin lugar a dudas Es Monstruos S.A. O Monstruos Inc. Monstruos Inc. O Monstruos S.A. ¡Vamos! ¡Qué paliza te estoy pegando! ¿Cuánto vamos? Le estoy pegando un repaso 12-7 12-7 Casi te doblo Eso es muchísimo Casi te doblo Qué asco me da, de verdad ¿Te toca? Me está tocando toda la puta mierda ¡Ja, ja, ja, ja! Me está tocando toda la puta mierda Me rindo ¿Te rindes? ¿Ya te rindes? Mira, tío, ¿qué es esto? Yo sí la sé Ah, vale Bueno ¿Seguro? Yo diría una Demasiado fácil, huesito Me cago en la puta que os parió, de verdad ¡Qué asco! No es... ¿Cómo va a ser... ¿Cómo va a ser fácil? ¡Ja, ja, ja! A ver ¿En qué película sale una tía que es maga? Y tiene un gato ¿Sabrina cosas de brujas? Eh... No, ya ha gastado los comodines No puede usar más comodines ¡Ayú! Eh... Ni idea Un conejo en la chistera Eh... Yo diría una cosa El gato con bota Creo que... No, aparte sería un calzado Mmm... Un gato mago Dice Juan Me la sé hasta yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te la vas a ver? Si esto es dificilísimo ¡Juan! ¡Ja, ja, ja! No, hombre, no Me avisas cuando pueda decir, Guille Cuando pidamos comodín Y se nos han gastado, tío Eh... Es más fácil Pero Larches cree que... Que es joda Venga, un comodín para ti Y un comodín para mí ¡No, no, no, no! Ya no hay más comodines Habíamos acordado al principio de la partida Que era un comodín para cada uno Ya están gastados Solo te queda... Tu fe Un conejo y un gato Es muy fácil Tan fácil, ¿eh? Madre mía Sí Un conejo y un gato Dice Vic Todos la sabemos Todos la sabéis Es lo que más me jode Es que la sabéis todos ¡No lo digáis! ¡No lo digáis! Lo que más me jode es que la sabéis todos Sí, es que es fácil Un conejo y un gato Y una chica rubia Una chica rubia Que... Con una chistera Es muy fácil Yo es que no la sé, tío ¿Te rinde? Lo digo porque te la quiero decir yo Me rindo, me rindo Yo diría Que creo que estoy en lo cierto Pero a lo mejor me equivoco Eh... Alice en el País de las Maravillas Ah... La chica rubia La chistera de... Del conejo No, la chistera no es del conejo El conejo es el que va con el reloj Me voy, me voy, me voy ¿Y la chistera? El gato es el gato este que es... Desaparece y tal Y la chistera es de la gente que toma té Las aventuras de Britney De Britney Alice en el País de las Maravillas Ole Muy buena, eh Ole yo ¡Que le cortes la cabeza! Gracias, Floki Venga, María, te toca Ojo, cuidado Esta tampoco la sé Esta tampoco la sabría yo Madre mía Siete a doce Qué asco, de verdad Una rubia, una morena No se puede jugar con Mariana, eh Una rubia, una morena Una flor y un caballo Una rubia, una morena Una flor y un caballo Caballo Una flor Dos chicas Dos chicas Esta es muy difícil Yo no la sé tampoco, eh Difícilísimo Sí, Floki la sabe Carmen y Julia galopan en primavera Sí Esto me recuerda que me dice No, hombre, no Cuidado, Víctor Un caballo, una flor No seas perro, Víctor ¿Han dicho algo? Sí, tú no mire No miro el chat Huesito dice dificilísimo Es que es difícil Buenas, buenas Buenas, sarpaditos Buenas, sarpaditos Buenas, buenas Sarpaditos, no digáis el nombre de la peli, eh No digáis los nombres de la peli, eh Ojo, cuidado Ya se ha acordado, huesito Un caballo Es que lo del caballo me descoloca ¿Por qué un caballo? María, vas ganando por 12 ¿Te rindes? Es que diría Diría una Pero no me cuadra el caballo Diría enredado Pero no me cuadra el caballo Pero una flor Tampoco salía enredado O sea que enredado Tampoco tiene que ser Una flor y un caballo Bueno Ah, me rindo Venga, por fin ¿Tú la sabes? No, que vaya, que ya sabes Que ya sabes ¡Era enredado! ¡Hala! ¿Para qué me rindo? Tenía que haber dicho Bueno, pues enredado Por ejemplo ¡Joder! ¡Vaya mierda, tío! ¡Era enredado! Ale ¿Pero y el caballo y la flor? Pues es que me da igual Si es que no voy a ganar Ni de coña, tío ¡Ay, qué rabia! Era obvio Esto es Pocahontas Esto es Pocahontas O Blancanieves O algo así El mapache Me suena a Pocahontas Pero es que El pájaro a Pocahontas Sí, el colibrí Y sí Es Pocahontas Venga, va Pocahontas Pocahontas El mapache cantor La flor era la que le daban la inmortalidad ¡Ahí está! Y colores en el viento descubrir ¡Ahí está! ¡Buena! Sí, señor Sí, señor Bien 8-12 Vamos, María ¡Vamos, María! Te toca Un niño Superhéroe Que pega puñetazo Y un robot El niño que se peleó con el robot Me voy a callar la boca Porque siempre digo cosas Que le vienen cosas a la mente No Esto tiene que ser ¿Cómo se llamaba? Ya sé cuál es Virtual Hero 6 Virtual no Hero 6, ¿no? Yo no voy a decir nada Hero 6 Porque era de un niño y un robot Pero creo que en películas posteriores Ese niño y sus amigos Se hacen como superhéroes Gracias al robot Entonces yo diría Hero 6 Pero no sé si me falta una palabra En el título No es Virtual Hero Virtual Hero es un juego, ¿no? No es Virtual Hero Lo del Rubio ¡Ah! ¡Ah! Vale ¡Ah! Respuesta final, María Big Hero Big Hero Big Hero 6 ¿No? ¿Sí? ¿Eh? Sigue, María Calla Big Hero 6 O Grandes Héroes O Grandes Héroes ¡Ole, yo! ¡Qué fuerte! Pero ¿cómo puede ser que aquí en España sea Big Hero 6? Y en Latinoamérica Grandes Héroes Entonces el 6 no lo entiendo Bueno ¡Pero ole, yo! Ole tú, María Al final la has sacado, ¿eh? Dios, la he sacado Al final la has sacado ¡Cuidado! La Bella Durmiente ¡Ah! ¿Repuesta final? Era La Bella Durmiente La Bella Durmiente Se llama así, ¿no? La película La Bella Durmiente La Bella Durmiente Es que es muy fácil La Bella Durmiente ¡Vámonos! Es muy fácil Bien, punto para mí ¿Cómo vamos, María? ¡9, 13! 9, 13 Agárramela que Mike Eh, te toca María Toma Cuidado 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 Dos niños Dos chicos Las 12 en punto Y una rana Si te sirve de consuelo Esta yo tampoco la sé Y me alegro que te haya tocado a ti La verdad No veas lo que me alegro Me estoy alegrando muchísimo Pero como la termine sacando Me voy a enfadar ¿Vale? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ojo, Nato! ¡Cuidado! ¡Hostia! Es difícil, ¿eh? Una rana Un reloj Aquí ando Recordando viejos tiempos ¿Eh? Cuidado Ya está dando pista Guillermo Dos niños Una rana Y un reloj O las 12 en punto Es que Floki la sabe No es un reloj Tiene que ser las 12 en punto Dos niños pierden tiempo En el estanque Corre ¡Ah! No le hagas el chat Porque dan pista Vale, vale Tampoco dais pista A María no A mí sí Que María va ganando Por 13 a 9 De verdad, chicos La rana Dos niños Y tiempo O las 12 María No la sé Eso es lo que yo quería oír No la sé Eso es lo que yo quería oír No me la sé ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¿Qué es esto? Yo tampoco lo sé La familia del futuro La familia del futuro Descubriendo a los Robinson Ni idea No la he visto O descubriendo a los Robinson Mira, Guille la sabía Yo tampoco la sabía No, Guille se la sabe toda La familia del futuro, ¿eh? Eh, bichos Bichos Apúntame ahí Diez Diez trece, amigo Bueno, a menos que no sea bicho ¡Bien! Una aventura en miniatura Bueno, el 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 La parafenalia no la he dicho Pero es bicho Es bicho ¿Vale? María Joder Qué fácil Esto es El El Pinocho Respuesta final El padre de Pinocho El hada que lo convierte en niño El niño y que se mete en una ballena Pinocho Pinocchio 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 Robin Hood ¡Ja, ja! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Vámonos! Catorce a diez Ojo, cuidado Me saca cuatro Me saca cuatro Me saca cuatro Eh... Buscando a Nemo Buscando a Nemo Respuesta final Buscando a Nemo La pecera ¡Ja, ja, ja! La pecera Bueno, María Ojo, cuidado ¡Ja, ja! Vale Esto tiene que ser la familia que eran superhéroes Eran los dos padres y los dos hijos Que todos son superhéroes Digo yo que debe de ser eso La madre El padre Qué fuerte Hay un niño Deberían de haber dos Pero bueno, me sirve Y estos se llamaban Si es esa Que no lo sé Pero me evoca que es esa ¿Y eso eran los invencibles? Respuesta final El título era los invencibles Los invencibles Diría... ¡Ay! ¡Ah! Me hemos chocado, eh Diría... Diría... ¿Era invencibles, tío? Invencibles o... Tío, ¿cómo era el título de esa peli? Es que no la he visto, tío No la he visto No la he visto Los invencibles Es que empieza por I, tío Yo creo que es invencibles Yo diría... Volt ¿Tú te refieres a Volt? No ha salido todavía, Guillermo No ha salido todavía la de Volt Diría invencibles Pero es que no sé si ese es el título Los super... Invencibles Los increíbles ¡No! Los increíbles ¡Oh! ¡Mierda! ¡Sabía que empezaba a morir! ¡Sabía que empezaba a morir! ¡Oh! ¡Grande, Víctor! ¡Se puede remontar! Aunque no votaste por mí No pasa nada María, catorce y yo once Amigos, recortando ¡Mierda! Recortando que voy ¡Cuidado! ¡Que no la he visto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eh... Eh... Cenicienta ¡Qué fácil, tío! ¡Cenicienta! ¡Qué fácil! Blancanieves y los... ¿Cómo? ¿No era Cenicienta? No ¿Cómo que Cenicienta? ¿Cómo que Cenicienta? He visto mi momento de... He visto mi momento de remontar Y me venía arriba ¡Ole, yo! ¡Me la comí, me la comí, me la comí! ¡Carrelles echa la mano a la cabeza! ¡Ha salido Carrelles de las sombras Para echarse la mano a la cabeza, Larche! ¡Qué barbaridad! Y esto es... Una putada Esto es una putada Esto no lo ha sido tampoco Un perro, un gato Y un conejo No, un... No un conejo, eh Un... ¿Hámster? Creo que la tengo, eh El perro cineasta Díselo, Null ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se me vienen muchas! Hay una peli María, más velocidad, por Dios Yo respondo rápido y fallo Hay una mierda Tú tardas más que yo ¿Has visto lo que acabo de hacer? Pero porque eres bobo Eres bobo Yo no quiero ser boba Hay una peli Que es de... Perros, gatos De mascotas Son mascotas, vale Ese es el conejo Que era malo Pero era muy tierno Y el perro Y la gata Era una gata así gordita ¿Cómo se llama esa peli, tío? ¡Mascotas! Creo que sí ¡Mascotas! Creo que sí No me salía el título, tío Creo que sí, María ¡Mascotas! ¡Mascotas! Creo que sí, 100% ¡Volt! ¡Ah, pues era Volt! ¡A chuparla, María! ¡A chuparla! No, no Yo no hubiese adivinado con eso, eh Tío, parecía mascota Esa es la que acabo de preguntar Correcto, Guillermo Pero yo no he interpretado Es que graban una película Creo que es que no la he visto La de Volta Es que no la hemos visto Yo pensaba que era mascota, tío Me suena, pero no Pero no Había una señora Una casa El niño con un perro Un niño con perro O había un perro ¿Tú la sabes? Yo la sé No me jodas ¡Hostia! ¡Juan, te la sabes también! ¡No digáis nada, eh! ¡Que os leo, eh! ¡Yo paneo! ¡Te leo y te paneo! A ver Una señora en una casa Y un niño con un perro El perro ¡Vamos, Larches! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Pues digo Es que diría Ah, pues espero que Habrían puesto los globos Pero es que Pensando que es un señor mayor En la casa Una señora mayor Un niño Un perro No la sé, tío ¿No leas el chat? No la sé No la sé Solo en casa Dice Null ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a decir Up Pero no es Up Up ¿Era? Una aventura del tour Pero, ¿y el perro? El niño tiene un perro No me acordaba del perro del niño, eh Te juro que no me acordaba del perro del niño Que se rinda, que se rinda Estaba todo el rato pensando que se rinda Eh, pero le ha acertado Le ha acertado Bien 12 a 14 Ojo que me remonta 12 a 14 Ratatouille Joder, no me jodas Qué fácil 12 a 15 Claro, no, no me jodas Con estas preguntitas también yo, eh Ratatouille Vamos Con estas yo también, eh Me podrían haber puesto unos globitos Hacho, que te han puesto Up, tío No te quejes Hostias Esto no es Mulan No es Mulan porque ya salió antes A ver Porque no hay monos en Mulan Si te sirve Consuelo Yo da un poco la C, eh No me sirve Consuelo, la verdad Porque el fallo está ahí Igual Una chica con un dragón Mulando, dice el otro Mulando Mulando Sí, correcto Extremadamente fácil, ¿verdad? No la sé No la sé Un mono Espaditas Y una chica con dragón Vale Esta la vimos el otro día Lo que pasa es que ahora no me sale el nombre La del dragón La que La zagala que se encontraba con el dragón En el bosque Mi amigo el dragón No me acuerdo como se llamaba No recuerdo el nombre Pero sí la vi Es más, menos nueva Correcto Es fácil Te vas a dar rabia Te vas a dar rabia Hostia Es que creo que la que hemos visto La que vimos el otro día del dragón ¿Qué dragón? El dragón verde El dragón verde Este que estaba como en el bosque Pero no me acuerdo del nombre Ah, ya sé Qué peli dices ¿Tú sabes el nombre? Pero no había un mono No sé el mono La verdad ¿Por qué? Y las espaditas Tampoco lo sé Ni idea, tío No, no la sé Y Juan la sabe también No me jodas Chicos, ¿de verdad la sabéis todos? Yo no, eh No me jodas Un dragón Espada La cría El mono El mono es que me descoloca todo, eh Ni idea No Me sorprende que no hayas visto ni Luca Ni esta Raya y el último dragón Es la que vimos el otro día, es verdad No me salía el nombre, eh No me sabía el nombre Pues estuvo bien esta peli, la vimos el otro día Sí, no estuvo mal del todo, eh Bueno, esto qué cojones, eh Esto es el señor de los anillos o una cosa así, ¿no? María Todo tuyo Un elfo, un unicornio Una Anciana, hechicera Esto es por lo menos el señor de los anillos Ese es fácil, eh El unicornio Me descoloca total, eh Un unicornio El unicornio El hobbit Correcto En el hobbit creo que sí que salía Un unicornio Vale Ni idea El unicornio Me descoloca brutal, eh De Disney Sí, sí, sí Que no me suena a ningún unicornio Nada, rendirse tampoco pasa nada, María Por rendirse no pasa nada Yo me he rendido sabiendo la otra Y no me sabía el nombre Joder Vale, me rindo La verdad que no lo sé No, yo tampoco, eh ¿Qué coño es esto? ¿Alguien la sabe? Por curiosidad, ¿alguien la sabe? Venga, eh Decirnos lo sabéis ¿Por qué le sopla? Onward O algo así se llama Ah Unidos Onward No la hemos visto No la hemos visto Es de las nuevas No la hemos visto, Juan No la hemos visto Ah No la hemos visto No la hemos visto Me toca Qué fácil ¿En serio? Qué fácil Lilo y Stitch Claro Ala, porque no confirma No confirme No confirme, María Esta niña es repelente Esta es su hermana mayor Muy repelente Muy repelente Son surferas Y vienen los aliens Pues Lilo y Stitch, amigo Lilo y Stitch Lilo y Stitch Ahí está 13 a 15 Me sacas solo dos, María Solo dos puntos Me sacas solo dos, María Cuidado Cuidado, María Ojo, ojo Un perro cocinado Perro a la peti A la, a la, a la A la petinesa A ver Yo por los espaguetis Y los perros Hostias Vale, vale, vale Yo por los espaguetis Y los perros Diría La dama y el vagabundo Pero el gato ¿Ah? No habían gatos En la dama y el vagabundo Habían más perros Algún gato saldría Algún gato debe de salir Algún gato saldría Si está eso, sí Y el espagueti Que del besico, María Por Dios Es que tiene que ser La dama y el vagabundo Bueno, respuesta final Decides tú, claro Yo diría que sí, eh La dama y el vagabundo María, solo digo Que confía en tus conocimientos La dama y el vagabundo Confiando Ayú La dama y el vagabundo Sí hay, sí hay Sí hay un gato, ¿verdad? Yo ni me acordaba del gato, eh Oh, qué bonito 16 puntitos Para mí Estela mítica, eh Los gatos siameses Ay, es verdad Los gatos de la madrastra Apúntame la bella y la bestia, María De la tía o de la hermana De uno de ellos Apúntame la bella y la bestia, María Fácil, fácil, fácil La bella y la bestia Muy fácil, Larche Bastante fácil, bastante fácil Te toca, María Ni idea Ni idea Vale El conejo debe ser tambor ¿Sí? ¿Tú crees que van por ahí? ¿Tú crees que van por ahí los tiros? Prohibido mirar el chat, eh ¿Ya lo han dicho? No, pero no mire Porque dan pista Vale Yo no miro Bueno, sí miro La verdad que sí Es más vieja que Larche, eh Cuidado Que tengo muchos años, eh ¿De qué peli era tambor, tío? No me puedo creer Que me sepa el nombre del conejo No deis pistas, perro No deis pistas No mire, María No estoy mirando Te lo prometo De verdad, eh De verdad Yo no hago trampas nunca ¿Cómo se llamaba esa peli, tío? ¿Cómo se llamaba esa peli? Juan la sabe Se echa las manos a la cabeza ¡Juan! Venga, por fin Te decepciono un poco, María Juan ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Carreyes se echa las manos a la cabeza Carreyes sale de la sombra Y se echa las manos a la cabeza Y Juan también Ay, me agobio Me agobio ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Está demente, amigo ¿Cómo era? Está muy demente Esta niña ¡Javi, si viene y se echa las manos a la cabeza! ¡Aaah! ¿Cómo era? No me acuerdo No me acuerdo ¡Aaah! ¿Cómo era? ¡No! ¡No! Me la sé Me la sé Me la sé ¡Cuatro! Ay Ay, me la sé ¿Cómo era esa peli? ¡No me acuerdo! Tres Cada vez que digas que no me acuerdo Le restamos un segundito Espérate, me quito el volumen Que me concentre A ver No me acuerdo ¡Dos! ¡Aaah! 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 Venga, nena Hay que tomar una decisión Es que es tambor Yo sé que es tambor Uno ¡Aaah! 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 Tiempo, ¿verdad? ¡Eguesito! ¡Tiempo, tiempo! ¡Aaah! No pellizque a María, eh Yo no sé nada Yo no sé nada Gritas como un guacamayo ¡Aaah! No le digas eso Que luego se traumatiza a Natu A ver Luego se traumatiza Y Dios Yo no quiero salir Cuidado, eh Le da los botones Esto era... ¡Larche! No me acuerdo, tío No pete a María por debajo ¡Eh! Yo no estoy petando a nadie Te lo juro, eh María Me rindo, tío No me acuerdo La respuesta correcta es ¡Bam! ¡Bambi! Y en el chat estaban escribiendo Fíjate en el primero, María Fíjate en el primero ¡No me lo puedo creer! ¡Bambi! Mis padres me preguntan ¿Qué estoy viendo? ¡Picto! ¡Ah! La de menta Dile que estás viendo A dos chavales murcianos Haciendo el ridículo Intentando adivinar películas Disney Con emojis del WhatsApp Una cosa que no tiene sentido Dile Tío, Bambi Pues es verdad Se llamaba tambor, tío Yo recuerdo que se llamaba tambor Era de Bambi Bambi, María Bambi ¡Ay! ¡14 a 16! ¡Cuidado! ¡Aquí se viene la remontada! ¡Eh! ¡Se ha acabado! No, esta me la han puesto antes Esta no vale No, pues esta se salta Porque si no te digo encanto Y es fake Claro, no, no Esta no cuenta Esta no cuenta Esta no me cuenta ¡Hostia, qué rabia lo de Bambi, tío! ¿Ves cómo era encanto? He dicho encanto Lo dije yo, pedazo de mierda Ya, pero ahora lo he respondido yo Eh, la, la, la tía Tiana y el santo La sirenita, María La sirenita Joder, tío ¿Cómo he fallado Bambi, tío? Bastante easy, bastante easy ¡Vamos! ¡Ojo 15 a 16! ¡Ey, amigo! ¡15 a 16! ¡Y tú por Bambi! ¡18 K's en juego, María! ¡Ay, Dios mío! Adelante, María Eh, el, eh, nunca jamás Eh, el... Nunca, nunca de los jamás ¡Peter Pan! ¡Peter Pan! ¡Peter Pan! ¡Muy bien, María! ¡15 a 16! ¡La tensión totalmente, Juan! ¡Tres pelis! ¡Ay, Dios mío! ¡15 a 17! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡15 a 17! ¡Tres pelis! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Brave! ¡Valiente! ¡Muy fácil, tío! ¡Brave! ¡16, 17! ¡Muy fácil, Brave! ¡Brave peliculón! ¡O valiente! ¡Peliculón! ¡Uy, tismoso! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! Si sabes de qué película se trata Deja tu respuesta en los comentarios Bueno Es Cenicienta, la verdad Es Cenicienta Pero No A ver, en realidad Como ha empezado tú Tenía que acabar yo Por lo que ¡16 a 18! ¡Gente! ¡Vámonos! ¡Otra vez que pierdo! ¡Gané! ¡Otra vez que pierdo, amigos! ¡Otra pérdida más! ¡Vamos! ¡Otra pérdida más! Bueno Enhorabuena, María Increíble ¡Ole yo! De verdad Pero por poco, ¿eh? Por poco Yo pensaba que me iba a pegar Una paliza increíble Ha estado súper reñido Estaba todo el mundo pensando Que me iba a pegar La paliza de mi vida Ha estado reñidísima Pero al final Se me fue toda la tomada por culo A la mierda ¡Vaya tela! Un gran aplauso para María nuevamente De verdad Amigos Amigas Nos despedimos ya por aquí María Dales un besito En el or En el alma Pasar un feliz fin de Y el lunes a las 7 Nos vemos, chicos Correcto, amigos Nos vemos de nuevo el lunes Con mucho más Y mejor ¡Lanches! Y María, gente ¡Un besito! Besitos ¡Chao! ¡Suscríbete!